Un total de 31 sacerdotes presentes en la diócesis de Santander conmemoraron mediante una eucaristía sus bodas de diamante, oro y plata sacerdotales. El acto que tuvo lugar en el Seminario Diocesano de Monte Corbán fue presidido por el Obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez. 16 han sido los aniversarios de las bodas de diamante, 12 de las bodas de oro y 3 de plata. A los sacerdotes diocesanos homenajeados incluimos a sacerdotes de los salesianos, agustinos, redentoristas, dominicos, carmelitas, capuchinos, sagrados corazones y paules. Esta celebración coincide con la memoria litúrgica de San Juan de Ávila, patrono del clero español que nació en el año 1500 en una localidad de Ciudad Real y será nombrado doctor de la iglesia de manera inminente. Durante la humilidad el Obispo de Santander ha destacado la figura del santo y las claves para vivir la santidad sacerdotal como son la oración y el estudio. Por su parte los homenajeados han destacado haber vivido su vocación con alegría, aprendiendo de las parroquias donde han servido y dando buenos consejos a seminaristas y jóvenes sacerdotes. Es que lo que me ha enseñado a mí la zona de Miera ha sido a no desear y a ser feliz. Va a escuchar mucho a las personas que están a tu lado y que te ayudan mucho en ese camino también. Y le recordamos que así como hay día del padre y día de la madre, hoy 10 de mayo, día de San Juan de Ávila, patrono del clero español, es una buena ocasión para felicitar a su párroco o algún sacerdote amigo, quizás aún esté a tiempo.